2 de la tarde con 27 minutos, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Matices, Matices Internacional. El Brexit, les decía que Brexit, la palabra Brexit es un invento que une en dos vocablos, British Exit o salida británica, que se está votando en este instante, acaba de entrar a la última hora de votación en Inglaterra para su salida o permanencia en la Unión Europea. ¿Por qué se llegó a esto? Y está usted consultando uno de los diarios más importantes de Gran Bretaña, los que quieran tener acceso a noticias de primera índole en inglés, Randall está viendo The Guardian, que es el mejor periódico del Reino Unido. Sí, es el mejor periódico, uno de los mejores del mundo, pero donde podemos llevarle el pulso, además, don Constantino, a lo que pasa. Sí, estuve leyendo un poco sobre el proceso de integración de Inglaterra a la Unión Europea. En 1975, cuando estaba la Comunidad Europea, también fueron un referendo. En ese momento, en el 75, ganó la permanencia 62 contra el 38, si no me falla la memoria. Sin embargo, las últimas encuestas del proceso de hoy dicen que está muy cerrado, y por eso es que lo estamos esperando con tanta atención. Pero, ¿por qué es que se llega a discutir en Inglaterra si se sale o se permanece en la Unión Europea, don Constantino? Bueno, son muchas cosas. Mire, la primera, hay un sentimiento, ahí es lo que yo llamo el síndrome de la identidad. La presencia de miles de migrantes, que tampoco son tantos al año, en un país con más de 50 millones de habitantes, como es Inglaterra, son 300 mil, el año pasado. Pero hay un sentimiento como que viene mucha gente de afuera y que se está perdiendo la raíz tradicional inglesa, y británica. Ese es un sentimiento. El otro sentimiento es un sentimiento anti-globalización. Gran Bretaña fue un imperio donde no se ponía el sol, ¿verdad? Pero después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial se inició el proceso de descolonización. La primera parte del imperio que se le desprende es la India, en 1947, y de ahí se le empiezan a desprender una serie de colonias. El león británico se le empieza a caer las uñas de las garras. Logran mantenerse en las Naciones Unidas, logran un potencial militar gracias al control del arma nuclear, pero ya Inglaterra no es lo que había sido. Entonces hay una nostalgia imperial en ese país y creen que solitos pueden recuperarlo porque el grave problema ahí está en que ellos visualizan, y en otros muchos lugares en Europa también se visualiza, de que el estar metidos en la Unión Europea significa estar sometidos a una serie de regulaciones y decisiones que toma la Unión Europea y organismos como el Tribunal de Derechos Humanos que implican limitaciones internas, políticas y jurídicas a Inglaterra, digamos al Reino Unido como tal. Luego hay un partido independentista, el Daniel Franche, que explota esos sentimientos nacionalistas, soberanistas, de apartarse de la Unión Europea, de no obedecer a lo que dice el Tribunal de Estrasburgo, y también hay otro tema que es lo que yo llamo la mentalidad insular de los ingleses. Yo siempre la comparo con la mentalidad insular, que en nuestro caso es montañés, que tenemos con respecto a Centroamérica. Los ingleses ven al continente como un continente que está marcado por grandes luchas étnicas, nacionales, y a ellos en la condición de islas les ha facilitado mantenerse al margen de eso, porque fue un imperio sobre todo marítimo y extraeuropeo. Entonces, todo esto hace, y otra serie de factores que podemos ir hablando a lo largo, esto hace que se desarrolle un cóctel, que es separémonos de Europa y solitos no la podemos jugar mejor que limitados por la Unión Europea. Porque, por ejemplo, a ciertos sectores de naturaleza liberal dicen, nosotros, sin los costos que implican estas regulaciones europeas, podríamos competir más fácilmente en el mundo. Ahora, lo que algunos les replican es que esos costos, podría ser cierto ese tema, pero tendrían que renegociar todas sus relaciones comerciales con el mundo y negociar con grandes potencias, Estados Unidos, amigos de ellos, cierto, la China, la India, condiciones comerciales nuevas, fuera del marco de la Unión Europea y que entonces no sería tan fácil pasar de una etapa a la otra. Sí, ese tema de las migraciones, vamos a ver, los ataques en París, por ejemplo, los ataques en Bruselas, desde mi perspectiva, don Constantino, lo que hacen es justamente incentivar las propuestas independentistas y hacerle creer a los ciudadanos de algunas capitales europeas que efectivamente estarían mejor cerrando sus fronteras, particularmente a los migrantes musulmanes, y que entonces deberían de salirse de la Unión Europea porque les impone reglas que tienen que ver con derechos humanos. Sí, y reglas en el terreno laboral. Ahora, en este terreno de los migrantes extraeuropeos, llamémoslo, aunque en Inglaterra hay gente que reacciona también con respecto a los migrantes que son europeos que vienen de los países del espacio post-soviético. Hay mucha gente de Europa del Este contra la cual reaccionan en el campo migratorio los partidarios de salirse de la Unión Europea, que es el Brexit. Pero el tema con la cerrazón es la ingenuidad. Yo hoy leía un editorial muy bueno de esta revista inglesa, El Economist, Liberales, y dicen ellos, es creer que a nosotros encerrados nos va a ir mejor. Y resulta que si somos realmente abiertos al comercio, tenemos que estar abiertos al comercio con la Unión Europea, que además se hace sobre condiciones mejores que con los otros países del mundo. Si se salen, tendrían que renegociar cómo ingresan sus productos a la Unión Europea. La Unión Europea es un gran comprador de los productos ingleses. Entonces, El Economist llama a la prudencia y a entender que el cerrar fronteras en un mundo globalizado por la información, por el Internet, por los transportes, pues no les va a traer nada en lo inmediato. Además, que Europa ya está inmigrada, pongámoslo así en esos términos. Las poblaciones musulmanas o de origen musulmán o del Magreb ya representan porciones importantes. En Francia, probablemente, al darán alrededor del 10%. ¿Qué van a hacer con esos? Como dijo Trump, echarlos. ¿Cuánto cuesta echar a 10 millones de seres humanos? ¿Y cuánto cuesta el aparato policial para detectarlos, echarlos? Es realmente una postura ingenua que tiene algún tipo de justificación. ¿En qué sentido, Randall? Yo leía un artículo la semana pasada de Paul Krugman, que es el premio Nobel de Economía. Y decía, bueno, yo con la Unión Europea no estoy tan contento. No estoy tan contento con el resultado de la zona de euro. No estoy tan contento con esa burocracia que a veces sí es excesivamente reguladora. Pero la realidad es que es mejor estar adentro de ese esquema y tratar de mejorarlo. Dicen el primer ministro de Gran Bretaña, el jefe de la fracción laborista del partido de oposición. Y entonces hagámosla mejor desde afuera. Pero quedémonos, que es el otro acrónimo que han acuñado. Remain, permanezcamos, perdón, frente al Brexit. Entonces, pero hay algo interesante en la discusión en Inglaterra en estos momentos. Los dos partidos están divididos. Unos conservadores se quieren ir porque creen que les va a ir mejor afuera, económicamente. Pero hay laboristas que se quieren ir porque dicen que la Unión Europea es neoliberal y promueve las privatizaciones. Los del otro lado dicen, no, no, si la Unión Europea lo que promueve es una serie de regulaciones en el terreno laboral que hacen más caros nuestros productos. Entonces, yo diría que lo que es aquí interesantísimo es ver cómo a la izquierda y a la derecha hay divisiones significativas. Sí, es muy interesante. Antes de pasar al tema económico, que me parece que atraviesa todo el tema del referendo que se registra hoy en Reino Unido. Este tema de la soberanía, don Constantino, de la soberanía de los pueblos, me remite. No puedo quitarme de la cabeza el discurso de Winston Churchill justo ante la Cámara de los Comunes antes de que Hitler bombardeara Londres. Cuando casi que Churchill le pide a los Estados Unidos que en algún momento va a tener que llegar a salvarlos, como efectivamente sucedió con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Este tema de la soberanía, cuando los países hablan de soberanía, y particularmente Inglaterra, de su soberanía territorial, de los inmigrantes, no me deja de recordar el discurso de Churchill. Me parece además una paradoja histórica. Pero bueno, esa era una reflexión al margen. No, pero no, es una reflexión muy interesante, porque la soberanía, Randall, no es hoy lo que era en el momento de la paz de Westfalia, 1600 y algo, donde lo que se llegó fue a afirmar la preeminencia del Estado sobre un territorio, sobre una población. Bueno, eso era muy fácil en cierto sentido, de acuerdo a las reglas de la guerra, las reglas del transporte y la comunicación. Pero, hoy día, alguien puede pretender una soberanía absoluta, cuando las... Mire, ahí estamos viendo nosotros directamente, en televisión está entrando CNN. CNN podría estar informando hoy cosas tremendas de don Luis Guillermo o de Daniel Ortega. ¿Y qué control tiene el Estado sobre eso? Ninguno. ¿Qué control tiene el Estado, aunque los chinos han desarrollado formas de ese tipo, pero qué control tiene el Estado sobre los WhatsApp, o qué control tiene el Estado sobre el Facebook, en todo el mundo? Donde se filtra una carta de renuncia, por ejemplo. Sí, aquí internamente. Ahí se filtró la deshacienda urbina a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de esa soberanía absoluta del Estado nacional hoy día? No es para entregarnos, pero sí es para entender que, de alguna manera, no es posible transitar en el mundo. Por ejemplo, Costa Rica lo hace, y ahí ha suscrito un acuerdo con la OMC para regular el comercio internacional. Eso significa ceder algunas potestades estatales nuestras. Entonces, el problema que tienen los ingleses, yo pienso que están con el Brexit, es en gran medida que lo que están pensando es en una soberanía que, en este caso, era imperial, ni siquiera era soberanía del Estado nacional, era de un imperio, ¿verdad? Y que pueden recuperar esa capacidad absoluta. El único que tiene hoy una soberanía de esas dimensiones tan amplias son los Estados Unidos. Y aún así, Obama dice, nosotros no lo podemos hacer todo, pero nada se puede hacer en el mundo sin nosotros. Pero don George Bush hubiera dicho, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. O probablemente lo diría si llegara el presidente este señor Donald Trump, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero bueno, es una posibilidad. Le decía que lo económico atraviesa prácticamente todo el tema del referendo sobre la salida de la Unión Europea. ¿Cómo es la situación económica? No, le estoy preguntando, por supuesto, los datos macroeconómicos de Inglaterra. Pero, ¿cómo es la situación económica que viven hoy los ingleses y que los podrían llevar a votar, por sí o por no, en Asunas el día de hoy? La situación no ha sido muy dinámica. Aquí el elemento dinámico, como no es dinámica, en Francia, donde lo que se está discutiendo es una flexibilización del mercado laboral. Pero, por ejemplo, la gente que quiere irse por razones económicas, lo que sostiene en Gran Bretaña es, mire, esta cuestión de que nosotros tenemos que tener regulaciones laborales adecuadas a los derechos humanos, regulaciones laborales y ambientales muy duras, lo que hace es encarecer y agrandar los costos de nuestras empresas. Entonces, el argumento que sigue es, si nosotros nos acudimos de todo esto, de estas regulaciones laborales y ambientales tan duras, vamos a bajar los costos y entonces vamos a poder competir mucho más agresivamente en el mundo. Eso quiere decir, ¿con quién van a competir? Es decir, ¿a dónde van a exportar? Bueno, probablemente se están pensando en los mercados emergentes, China, la India, Brasil, etc. Pero construir esa relación y abandonar una relación ya consolidada que tienen con un mercado de 350 millones de habitantes, que es la Unión Europea, eso no se hace de la noche a la mañana. No se hace de la noche a la mañana. Y bueno, existen posibilidades, si se salen, recordemos que si acuerdan hoy los ingleses salirse, el Reino Unido salirse, del Reino Unido y de Irlanda del Norte. Los ingleses son una parte, recordémoslo, está el país de Gales y está Escocia. Gales, Escocia, Inglaterra y Irlanda del Norte. Irlanda del Norte. Bueno, si ese Reino Unido acuerda irse, a partir del momento en que se denuncia el tratado, hay dos años para renegociar las relaciones. Y quiere decir renegociar la salida. Ahora, en esa renegociada de la salida podría concluir en que adoptaron una fórmula que es la del espacio económico europeo, que es tener algún tipo de vinculación con el mercado europeo, como la tienen ya Noruega y Suiza, que no son parte de la Unión Europea, pero que mantienen relaciones económicas significativas con la Unión Europea. Como bloque. No, 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 con la Unión Europea como bloque. Exactamente, con la Unión Europea como bloque. Ahora, el problema está, la gente que rechaza este escenario de los Brexiter, se llaman, dice, perdón, los otros, los de los Bremeners, los de los Bremeners, los de los Bremeners dicen, bueno, pero es que mire, ahí quedaríamos perdiendo, porque si es posible tener esa renegociación, pero nosotros vamos a estar afuera, y quienes ponen las reglas de ingreso no somos nosotros, si no son los que se quedan. Entonces, por eso deberíamos quedarnos, porque si nos quedamos, nosotros tenemos acceso a modificar las reglas. Ahora, hay un gran tema aquí que no hemos tocado y no quiero que se me olvide. La Comisión Europea no es un órgano que sea electo, sino que es nombrado por un mecanismo complejo, entonces no tiene legitimidad de origen electoral, le hace democrática. Es decir, podría nombrar el Parlamento Europeo, eso cambiaría mucho las cosas, pero un poco la sensación que tienen todos estos cuestionadores en Europa, que está ocurriendo con la Unión Europea, es que son un montón de tecnócratas en Bruselas, que deciden el destino de los países, y que son tecnócratas que no han sido electos, pero que son capaces, con sus decisiones, de imponerle destinos X, Y a determinados países. Sí, es un tema muy complejo, además de interesante. David Cameron, el primer ministro inglés, ¿de qué lado está, don Constantino? Está a favor. De permanecer, remain. De remain. Lo que pasa es que él cometió un error. Él tenía una oposición muy fuerte a la Unión Europea dentro de su propio partido, y se venían las elecciones del 2015. Entonces, él le dijo a la gente de su propio partido, miren, si ustedes me apoyan, yo voy a hacer un referéndum. Y se embarcó. Y se embarcó, literalmente, como diría don Abel Pacheco, ¿verdad? Y entonces, se embarca en el asunto, creyendo que la permanencia era algo muy bien establecido, muy bien logrado, que iba a ser como el 75, el referéndum es el 75, y resulta que no fue así, porque había una serie de elementos nuevos. Es decir, a los que hemos citado, inmigración, el escaso, el bajo dinamismo de la economía británica. Los atentados. Los atentados. Eso estimula, ¿verdad? La reacción contra Europa, porque un poco la gente lo que dice, bueno, creamos un espacio de libre circulación de personas, el espacio Schengen. Y bueno, por ahí se nos están metiendo. Entonces, él no previó eso, y de pronto se encuentra con que la cosa es muy grande, ¿verdad? Y que además el partido independentista del Reino Unido, ha crecido significativamente. Y eso es una amenaza política importante en estos momentos. ¿En qué medida? En que podría ser que el partido Tori, de los conservadores, se parte en dos, entre los Brexiteers y los Bremeners, y que el gran ganancioso sea el partido independentista. Sí, es como que México acepte jugar un partido contra Chile, y justo antes del partido se dé cuenta que Chile le puede meter un montón de goles. Sí, y este hombre ni siquiera se dio cuenta antes del partido. Le pasó a los mexicanos. En medio partido se dio cuenta que le estaban bailando, ¿verdad? Entonces, si pierde esto, se tiene que ir para la casa. Sí. Ese es su problema. Para eso lo escuché hace un par de días rogándole, rogándole, digo, por supuesto en términos figurativos, rogándole a los pobladores y ciudadanos ingleses y del Reino Unido que votaran por la permanencia. Sí, y particularmente le ha rogado en los últimos días a los mayores, porque resulta que todas las encuestas lo que dicen es que la gente de mayor edad, así como este tío abuelo suyo que le conversa, Randall, está por salirse. ¿Por qué? Porque son los que guardan todavía ciertos recuerdos del pasado imperial y de las glorias del Reino Unido y de Gran Bretaña. Y, sin embargo, los jóvenes son los más propensos a quedarse en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son los que viajan. Los británicos viajan mucho. Hay cientos de miles de británicos en España. Los jóvenes van por toda Europa, descubren Europa. Les gusta comerse un croissant en París y no un fish and chips en Londres, ¿verdad? Y entonces, pero los jóvenes dicen en las encuestas que no van a ir a votar tanto como los viejos. Entonces, ahí tiene un problema de demografía etaria que van a tener... No sé, ya están cerrando las urnas, ya ese problema se resolvió, pero veremos qué dicen las encuestas de salida de cómo votaron jóvenes y viejos. Sí, habrá que ver cómo queda, pero estoy siendo yo tremendamente egoísta, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque usted me ha dibujado muy sencillo de entender el proceso de referendo que se realiza hoy en Reino Unido, pero yo no le he dado oportunidad a nuestros seguidores también en redes sociales, como Zack, que hace un rato me decía, ¿Qué dicha que volvió Matices? Estaba cansado de fútbol 24-7. A nosotros nos hacía mucha falta, además, hacer Matices. Vamos a ir a una pausa comercial porque Constantino va a tener que pensar en esta pausa, la canción con la que vamos a despedir hoy Matices, pero si ustedes tienen alguna duda sobre el proceso de referendo en Inglaterra, pueden plantearla a través de nuestras redes sociales. Ahí yo tengo abierto aquí frente a la computadora el Twitter, tengo el Facebook abierto también de Noticia Monumental. Si ustedes tienen alguna pregunta, les quedó algún tema ahí pendiente, pues lo pueden hacer. Nosotros vamos a la pausa comercial y regresamos porque también me interesa saber cuánto pesó este brutal asesinato de una diputada inglesa a inicios de esta semana. Justamente allá en Inglaterra, al norte de Londres, fue el homicidio 2.50. Vamos a la pausa, ya regresamos, invitados a que nos hagan sus preguntas en redes sociales. Por... Dos de la tarde con 54 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este espacio de Radio Monumental. Me sonrío porque siempre es un gusto tener aquí a un analista del nivel de don Constantino Urcullo, por supuesto, y entonces nos ilustra sobre un montón de temas de la vida cotidiana. Le hablaba antes de la pausa, estamos hablando del Brexit, del proceso de salida, del referendo, de salida o permanencia de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña. Y justamente el pasado... Vamos a ver si recuerdo la fecha exacta porque aquí no la tengo. Bueno, sí, el pasado 15 de junio, es decir, el viernes de la semana pasada, mataron a una diputada laborista de 41 años, Joe Cox, que estaba, entiendo, a favor de la permanencia. Sí. De la permanencia de la Unión Europea. De Remain. Sí. Mire, es el problema de los referéndums en general y un gran problema de la democracia de audiencia simplificadora en que vivimos en el mundo contemporáneo. Es decir, las cosas con la intensidad que se viven en las redes sociales donde temas complejos se reducen a blanco y negro, a uno y dos. Y entonces, cuando el mundo se polariza de esa manera, la gente tiende a fanatizarse porque no ve que el mundo, que entre el blanco y el negro existen, frase muy acabada, mil matices del gris, ¿verdad? Y entonces, que esto es lo que ustedes pretenden con su programa, es decir, establecer los matices de la realidad, porque la realidad no es blanco o negro, es decir, la realidad tiene mil matices, dicen ustedes acá. Ese es el tema. Pero entonces, este referéndum ha polarizado a la población en el Reino Unido de una manera tremenda, ¿verdad? Los referéndums, como es una pregunta simple, ¿permanece sí o no? Impide hacer el matiz. ¿Acepta o no el TLC? Impide ver el matiz. Entonces, la gente se fanatiza, tiende a fanatizarse, no todo el mundo, algunas personas tienden a fanatizarse, no reflexionan, y vea usted que cuando detienen este personaje, al que acusan de asesinar a Joe Cox, este personaje, donde le pregunta el juez cuál es su nombre, dice, mi nombre es muerte a los traidores. O sea, que un tema que no tiene que ver con traición a la patria, si no es una decisión de política pública, si permanecen en un organismo o se salen de ese organismo, lo transforman en un tema de adhesión a la nación o no, adhesión a la nación, y entonces el que no adhiere a mi concepción de la nación merece la muerte. Es decir, no es que tiene una diferencia de ideas conmigo, no, 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 es que es un traidor a la manera como nosotros vivimos, y este ha sido un referéndum caracterizado casualmente por eso. Esta señora era una diputada joven, dos chiquitos jóvenes, un marido joven, vivía en una barcaza anclada en un muelle de Londres, aunque su familia vive en otra localidad, pero cuando venía al Parlamento vivía ahí, hay que ver lo que son esas barcazas tanto en París como en Londres, son unos lugares muy agradables, pero no son un hotel de cinco estrellas, muchacha que andaba en jeans, preocupada por los problemas de las clases trabajadoras en su país, y bueno, un loquito de estos, porque a mí lo único que se me ocurre es esa, aunque eso pretenda extinguir la responsabilidad muchas veces, pero un loquito de estos fanáticos, se le ocurre que es una traidor a la patria y la mata. Yo pienso que eso es algo que nos debe llevar a la reflexión a todos los que nos interesa la vida pública, ¿verdad? Realmente los temas de discusión en la vida pública, lo que nos deben llevar, a mi juicio, es a buscar las mejores maneras de convivir con nuestras diferencias, pero no a tratar de excluir las diferencias y menos de matarlas. Sí, pero a mí me llama la atención ahora que usted toca el tema, don Constantino, de la polarización en Europa, son muy comunes los referendos, porque se entiende como el proceso más pulcro de demostración de la voluntad popular, ¿verdad? Uno de ellos. Bueno, uno de ellos, no, pero digamos, en Europa se usa mucho, mucho más que en América Latina, por ejemplo, pero justamente, y aquí jugando de abogado del diablo, justamente los referendos tienden a polarizar a las poblaciones, porque efectivamente solo hay dos opciones, es o sí o no, si no, TLC, si no, permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, si o no, reelección presidencial, si o no, y se desaparecen los matices, se desaparece la negociación política, la negociación popular, los términos de negociación en medio de la soberanía popular también. Claro, es que, mire, el tema está en esto, que yo creo que yo fui uno de los promotores cuando fui diputado del referéndum, no existía el referéndum, había un proyecto, dicho sea de paso, que el primero que lo presentó es el hoy precandidato a Liberación Nacional, don Cigitero Aiza, ese proyecto nos costó a muchos de los que lo apoyábamos muchos años de que pasara, finalmente pasó, pero yo creo que ese es un mecanismo al que hay que acudir cuando ya no hay otros mecanismos a los cuales acudir. Digamos, otros mecanismos que son el proceso parlamentario normal, la negociación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, la negociación entre Parlamento, Poder Ejecutivo y movimientos sociales, todo eso es de previo. Ya, a mi juicio, el referéndum hay que utilizarlo cuando sirve, como sirvió en el caso aquí del TLC, para decidir una cuestión que ya se había polarizado y que era clara. Que ya estaba polarizada. Pero en este caso da la impresión, después de su explicación, que es un proceso al que se llevó, ante, y aquí voy a ser un poco crudo, ante la avaricia de David Cameron, de poder proponérselo a su partido con el fin de lograr ser primer ministro. Así es, así es. Y en un contexto que hemos descrito, es decir, el miedo al extranjero, el ascenso de la migración proveniente de la guerra siria, el problema del terrorismo en Turquía, el problema del terrorismo endógeno europeo en Bruselas o en París, ¿verdad? Entonces, eso, vivimos en una sociedad, hay un sociólogo que se llama Ulrich Beck y que ha escrito un libro famoso que se llama La Sociedad del Riesgo. Nosotros, hasta hace un tiempo, Randall, nosotros vivíamos con una mentalidad donde admitíamos de que era posible el accidente, el caso fortuito, como se dice en inglés, the acts of God, los actos de Dios. Pero nos hemos acostumbrado por el desarrollo de la civilización tecnológica de que como que podemos controlarlo todo. Y entonces, cuando surgen eventos que no podemos controlar, nos desesperamos. El primer evento en el desarrollo reciente de la civilización que nos dimos cuenta que no podíamos controlar fue el SIDA. Es decir, había... Hasta el mismo cáncer se ha ido controlando en la medida en que se ha venido identificando que hay cánceres de cánceres y que hay unos que se pueden controlar y otros no. Pero, de pronto, hay acontecimientos como el SIDA o hay acontecimientos... El ébola. El ébola. O hay acontecimientos como el cambio climático que se puede controlar con ciertas acciones de la humanidad. Pero, por ejemplo, la cuestión de las migraciones provenientes de una guerra civil a un europeo sentado en su casa en Amsterdam, le resulta muy difícil entender que de pronto su barrio se llene de musulmanes, ¿verdad? Es decir, gente que ha estado ahí desde hace varios siglos viéndose blanquitos entre blanquitos y que de pronto le aparezca un chavalo con un turbante, ¿verdad? Y que se inclinen en la calle cinco veces al día a hacer la oración. Eso es difícil porque es una práctica espiritual y psicológica de aceptar y respetar y vivir con cosas muy diferentes a como soy yo. Entonces, esos riesgos que no existían y usted lo ve, digamos, con la prensa de todo el mundo. Ocurre una erupción del volcán Irasú, del volcán Turrialba. Y yo he visto algunos periodistas ensañarse con la gente del Opsicori porque no pudieron predecir la erupción del volcán Turrialba. Es que hay cosas que no se pueden predecir. Hay cosas que son actos de Dios, ¿verdad? En el sentido bueno del término. Sí, es muy interesante. Acaban de cerrar las urnas. Anuncian todas las agencias internacionales. Se han cerrado ya en Reino Unido todas las urnas. Vamos, estamos por supuesto a la espera. No creo que en 30 minutos estén los resultados. Así es que se los anunciaremos en redes sociales. Tal vez en esos 30 minutos habrá encuestas de salida ya, Rander, probablemente. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro. Lo que pasa, estoy seguro que habrá encuestas de salida. Aquí el tema es cuán cerradas estén las encuestas de salida porque las encuestas de los últimos días marcaban una diferencia de 1 o 2 por ciento. Pero bueno, estaba leyendo hace un ratito en la BBC. Ellos plantean, la BBC normalmente plantea sus títulos en interrogantes. Eso me llama mucho la atención. ¿De qué le sirve a usted tal cosa? ¿Por qué es importante el Brexit? Pusieron una pregunta en un artículo que es cuánto impactaría el Brexit en América Latina. Da una respuesta de un párrafo prácticamente y dice el Brexit no representa una amenaza existencial para las economías latinoamericanas. Cierto. Ni tampoco una oportunidad particularmente llamativa, ya que el peso económico del Reino Unido en la región es absolutamente limitado. Yo diría limitado. A mí el absoluto nunca me gusta mucho. el absolutamente. Sí, pero eso dicen ellos absolutamente o se lo agregué usted. No, eso se lo agregué yo. Lo que dice textualmente es el peso económico del Reino Unido en la región es limitado. Es cierto. Digamos, el gran comerciante con la región es China o los Estados Unidos. Y la Unión Europea como bloque. Y la Unión Europea como bloque. Pero ahí hay otro elemento importante que yo, a mí me hizo una entrevista una excelente periodista de internacionales que es Maricel Sequeira el otro día en la Nación que la publicaron el domingo y ella me hacía a mí la misma la misma pregunta Randall y yo le decía bueno mire a mí yo creo en esto que hay dos dos espacios para preguntarse sobre el impacto en América Latina. Uno es Centroamérica que tiene un tratado de con la Unión Europea un acuerdo y otro es América del Sur donde nunca han logrado un acuerdo de libre comercio en la Unión Europea. Y yo me hacía una pregunta ahí en esa entrevista bueno la Unión Europea hace un tratado con Centroamérica se sale Gran Bretaña ¿será posible que Gran Bretaña tenga que renegociar con todos y cada uno de los partidos países centroamericanos su comercio o se deberá entender que sigue amparada al tratado con la Unión Europea? Don Marco Vinicio Ruiz Ruiz Gutiérrez me respondía de una manera muy inteligente en Facebook el otro día y decía mire resulta que mi interpretación es que como fueron firmas bilaterales entonces no va a haber necesidad con cada uno de los países no va a haber necesidad de eso pero eso es materia de tratadistas de derecho internacional para discutirlo el punto grueso de mi respuesta tendría que ver con la con América del Sur no hay tratado con la Unión Europea entonces ahí lo que habría que pensar es que siguen las relaciones bilaterales del Reino Unido con cada uno de los países de América del Sur están las primeras encuestas de salida que dice está dando a conocer vamos a ver Sky News hace un instante dice que las encuestas de salida le dan a Remain a permanecer en la Unión Europea un 52% y a el Brexit salida un 48% va a ser como el TLC aquí ¿verdad? sí va a ser tres puntos cuatro puntos va a ser cerradísimo sí pero ya hoy en la mañana yo estuve viendo unas unas encuestas publicadas en prensa europea también que daban un poco esa distancia 52-48 52-48 algunas iban un poco más arriba 55-47 por ahí andaba el asunto pero yo creo que y ahí usted me hizo una pregunta que yo no le he respondido que fue el asesinato de Joe Cox ¿qué impacto puede haber tenido en ese resultado? yo creo que un hecho tan crucial tan mediático tan cubierto puede haber jugado a favor de los que quieren permanecer porque es un poco la asociación de los que se quieren ir con violencia con caos y alguna gente compra eso aunque no todos los que se quieren ir es por razones de tipo de fanatismo sino que bueno hay algunas buenas razones para separarse de la Unión Europea y mucha gente no solo en Gran Bretaña las tienen y gente como Krugman mencionaba antes yo el premio Nobel de Economía decía que esto lo que debe servir es para un rediseño de la institucionalidad de la Unión Europea que obtenga más legitimidad del voto popular y no de los nombramientos desde arriba ahorita vamos a hablar sobre el impacto ahora sí que tenga gana el sí o el no esta sacudida que se le ha dado a la Unión Europea The Guardian publicaba hace un instante también una encuesta que hizo una firma que supongo que es la que usted leyó temprano que es Populus que es el que da 55-45 ganando el Remain le pregunta un tuitero le pregunta Galimatías en Twitter ¿qué le sirve al mundo ya no a América Latina? porque dice los de la campaña del miedo dicen que los mercados financieros pueden resfriarse si gana el Brexit bueno yo lo primero que le contesto a Galimatías es que el mundo no existe son mundos es decir depende de qué país estemos hablando de qué región del mundo estemos hablando y ahí hay diversas acciones y diversos beneficios y prejuicios la segunda parte de la pregunta era dice que los mercados financieros pueden resfriarse si gana el Brexit eso es lo que han dicho todos digamos la gente lo que planteaba es de que han venido creciendo estos días conforme mi interpretación es esta conforme subía el índice de los que querían permanecer la bolsa de Londres iba subiendo quiere decir que si interpretamos a contrario censo que si hubiesen ido subiendo las encuestas de la salida probablemente la bolsa se habría deprimido y había algunos financiistas que calculaban que iba a haber una caída del 10% del valor de la bolsa inclusive el George Soros el gran financiista internacional de origen húngaro creo que es predijo que si triunfaba el Brexit iba a haber una crisis financiera mundial me parece exagerado pero yo y además iba a ocurrir algo muy importante Londres es un centro financiero como Hong Kong o como Panamá y donde los países utilizan a Londres para hacer sus transacciones financieras internacionales bueno que sucede con esto que si se hubiera salido ya por ejemplo yo leí en la república de nuestro país decía que la gran firma el gran barco Morgan Stanley estaba pensando que si había una salida de Gran Bretaña trasladar su sede de Londres a Frankfurt o a Zurich o sea evidentemente un triunfo del Brexit hubiera provocado turbulencias financieras no sabemos de qué de qué dimensiones o de qué magnitud pero que las hubiese provocado si las hubiera provocado AFP la agencia France Press acaba de publicar que todos bueno la mayoría dice la mayoría de resultados de encuesta de salida dan como resultado que Reino Unido permanece en la Unión Europea no dice el porcentaje hace una mezcla es una alerta internacional nunca hable es decir no tiene contenido solo el titular en inglés que dice AFP que las encuestas de salida dicen que se mantiene Reino Unido en la Unión Europea ahora si hablemos del diseño de la Unión Europea ok resulta que usted es patrono de 10 de 27 de 27 empleados verdad y entonces de un momento a otro usted nota como hay uno que le dice es que yo voy a renunciar porque voy a renunciar porque resulta que usted me paga me exige más productividad de la que yo puedo dar por ejemplo y entonces pues usted le dice bueno vaya y háblelo en su casa y decida si renuncia o no vaya y habla en su casa hace un referendo en su casa decide que se mantiene y regresa pero eso a usted como patrono le queda dando vuelta en la cabeza si efectivamente le está solicitando más productividad a su empleado si le tiene las mejores condiciones ok paraleliando esto y me acabo de inventar una palabra con la Unión Europea está legal está bonita con la Unión Europea don Constantino podría ser que esta sacudida pese a que el Reino Unido se mantenga en la Unión Europea sacuda efectivamente como lo señala Krugman la organización de la Unión Europea tendrá la humildad de la Unión Europea para entender que hay procesos que le están molestando a los pueblos y no necesariamente a los gobiernos que son integrantes de esta Unión pues yo espero yo espero que por ejemplo la cuestión del Gréxito la eventual salida de Grecia en su momento sirvió para que se moderaran los llamados a la austeridad ¿verdad? pero yo creo que esa estructura de Bruselas es muy dura son tecnócratas muy arraigados ahí y deberían ya las instancias políticas entender de que tanto a la derecha de el escenario político europeo hay una insatisfacción con el rol de Bruselas como a la izquierda digamos véase izquierda griega izquierda podemos y en la derecha por ejemplo elementos inquietantes por ejemplo en Hungría el señor Víctor Orban o en los famosos gemelos en Polonia que desafían todas las decisiones que a mi juicio no son regulaciones excesivas todas las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos relativas a los derechos humanos de los migrantes y aquí alguien me dirá bueno pues que si vienen que se adapten a nosotros cierto en gran medida pero ahí hay un elemento también muy importante Randall que hay que tener en cuenta y es que los europeos no hacen suficientes chiquitos ¿verdad? es decir se dedican mucho al sexo recreacional y no al sexo reproductivo y entonces este hay un déficit de mano de obra y entonces necesitan digamos en ese sentido los norteamericanos hasta el día de hoy han sido mucho más inteligentes han entendido que conforme una sociedad progresa los sectores de arriba se dan cuenta que tienen que disminuir la producción de chiquitos y para mejorar su estatus social y entonces se quedan sin reposición de la fuerza de trabajo entonces ya llegan los mexicanos y en Europa está llegando la gente de África y está llegando la gente del Medio Oriente pero necesitan la migración porque no tienen la mano de obra suficiente y los polacos no quieren entender eso Víctor Orban en Hungría no lo quiere entender y entonces cuestionan la derecha francesa la señora Le Pen que es el caso con mayores probabilidades de llegar al gobierno aunque tuvo un fracaso reciente en elecciones regionales pero podría llegar al gobierno el año entrante en las elecciones de abril bueno ahora hablemos de Cameron usted decía hace unos minutos si gana el Brexit tiene que irse a Cameron si gana el Remain como pareciera están indicando las encuestas de salida de urna que ha debilitado Cameron o es el gran triunfador en el proceso no no va a haber gran triunfador porque en situaciones de gran polarización no hay grandes triunfadores porque su capital es casi igual al del otro lado así es yo creo que pero se le movió el piso a Cameron ah se le movió pero mantiene su posición porque logró derrotar ya no tanto el resultado es favorable hacia afuera como hacia adentro porque la fracción de salida de salideros que estaba encabezada por Boris Johnson exalcalde de Londres un macho remacho parece un vikingo como un misa el de pirando el ojo si sale perdido sale perdidoso entonces ahí hay una derrota significativa a la fracción que se le oponía a David Cameron desde luego quedan moreteados ambos ahí al interior pero vivos pero vivos y además vea que interesante Boris Johnson exalcalde de Londres predica la salida y quien se opone a la salida el actual alcalde de Londres Saeed Khan que es un Pakistán de religión musulmana es decir eso confirma aquella frase que han utilizado muchos diciendo que Londres en su diversidad que Londres es el que es diverso el resto de Inglaterra no es tan diverso cultural y multiculturalmente este hay gente que ha llamado a Londres Londonistán por Pakistán por Afganistán verdad porque ahí están todos y no son inmigrantes nuevos y no son inmigrantes que vienen de las antiguas colonias británicas y tienen nacionalidad sí son ciudadanos británicos son ciudadanos británicos es un tema interesantísimo este de la política inglesa además y bueno podría incentivar vamos a ver los los ¿cómo le dicen a los del Brexit a los del Brexit Brexiters bueno a los Brexiters casi una marca de comida si nos quedan dos minutos podría quedaron cerca quedaron muy cerca don Constantino ¿podría incentivar a otros países europeos a promover el referendo para realizar este tema? yo no lo veo en este momento porque es que es lanzarse por una vía riesgosa y además por un periodo de inestabilidad política en el sentido de incertidumbre y que yo no los veo tomar eso yo más bien veo que en el ciclo de noticias esta cuestión del Brexiter y el Remain el Brexiter Remain va a ser sustituida ya mañana por la especulación en torno al resultado de las elecciones en España que van a ser el día domingo y que puede traer cambios significativos en otro país importante en la política europea es tan interesante que depende del medio que usted consulte hoy o está en portada el referendo en Inglaterra en Reino Unido o está en portada el proceso de paz en Colombia en Colombia depende depende de su público la BBC en español tiene por su portada hoy el proceso de paz pero la BBC en inglés tiene por supuesto el tema y por ejemplo la cadena alemana Deutsche Well probablemente repite exactamente lo mismo seguramente en New York Times tiene en portada el acuerdo de paz en ese momento en la digital bueno lo estoy viendo en una versión en español habría que ver además voy a revisar de una de eso aquí estamos en tiempo real esto es lo bonito de la radio vamos a ver la versión en inglés de New York Times de internet un minuto si ya Cecilia nos está advirtiendo Cecilia nos va a pegar verdad si si es una ella es muy districta con el tiempo es una Argentina de de gran fuerza y y agresividad verdad bueno uno le ve la carita de 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 dulzura y no se imagina que hay una mujer tan fuerte detrás de eso este y ahora se ríe bueno este lo que está en portada es el el freno que le dio la Corte Suprema a la reforma migratoria de Barack Obama y de ahí hacia abajo habrá que bajar muchísimo World si vamos a ver que tiene en internacional 30 segundos ya se en internacional a ver que tiene che que te voy a pegar en la Cecilia si lo de Inglaterra lo tiene en portada internacional de un libertad don Constantino muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes siempre un gusto ha sido un gusto he disfrutado tremendamente este programa de hoy con cual canción nos vamos con here comes the sun de los Beatles de los Beatles ingleses sin duda alguna no podría ser porque esa canción porque es una canción de mi juventud y de un viaje que yo hice a Inglaterra cuando estudiaba en Francia en 1975 y me pasé escuchando a los Beatles con mi primo Gastón Furnier el músico que en ese entonces estudiaba en Londres bueno me encantaría conocer Londres algún día lo conocerás es un personaje del mundo musical italiano importante no no conoceré a su primo pero conoceré a Londres además ah si si vamos a ir algún día si si don Fernando Contreras nos va a dar una beca o sea don Fernando Contreras es el presidente del grupo 3 con 22 nos vamos a conocer el feliz tarde todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue Matices por Radio Monumental A вопросы a la beca y a la beca a la beca de todas lasии y a la beca y a la beca i i i Gracias.